La Asamblea Nacional rechaza los comentarios sobre una muerte cruzada. César Litardo dijo que no es momento de una crisis política. Esa decisión no soluciona el problema. En este momento el problema del país es la necesidad imperiosa de enfocarnos en solventar la crisis sanitaria y solventar la reactivación económica del país. Tras esto informó que el Consejo de la Administración Legislativa se reunió este sábado y como estaba previsto calificó los dos proyectos urgentes enviados por el Ejecutivo. La ley de carácter humanitario en el tema de la emergencia que vive el país ha sido calificada para que sea tratada por la Comisión de Desarrollo Económico. El segundo proyecto es el proyecto de ordenamiento y finanzas públicas. Este fue remitido a la Comisión de Régimen Económico. Además tomaron la decisión de hacer seguimiento a las leyes. Serán observados y monitoreados tanto por el presidente de la Asamblea cuanto por los miembros del CAL en virtud de la importancia de estos dos cuerpos legales. Las comisiones económicas empezarán su trabajo inmediatamente. La de desarrollo dirigida por Esteban Albornoz ya tiene convocatoria para este domingo al mediodía. En esta primera sesión abocaremos conocimiento de este proyecto de ley pero también aprobaremos su cronograma. Y es que el tema de las contribuciones es el que más cuestionamientos ha recibido. La prioridad que tendrá la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo es que si existen estas contribuciones, estas vengan con compensación. Mientras la Comisión de Régimen Económico dirigida por Daniel Mendoza también sesionará este domingo a las 3 de la tarde. Aspiramos cumplir con los tiempos establecidos dentro de cada una de las comisiones y que podamos cumplir con las expectativas. Se calificaron otros 9 proyectos que serán de insumo para los que envió el Ejecutivo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Comisión de Desarrollo Económico